¿Qué es la profesora de María Luisa García? El programa de desarrollo personalizado de competencias directivas con el IAP, el cual ha sido valorado por los alumnos como uno de los que más interés ha suscitado en el programa. Nos gustaría profundizar en un aspecto que nos comentaste, que los alumnos y alumnas estaban muy interesados, que es el relacionado con cómo implementar con los equipos procesos de innovación con éxito. Muy bien, muchas gracias Carmen. La verdad es que para mí también es un placer estar aquí contigo. Y bueno, me encanta que me digas que el taller ha sido interesante para la gente porque la verdad es que es un tema fundamental en este mundo que está cambiando tanto. Y es cierto que una de las cuestiones que más plantearon los alumnos al final estaba relacionada con, vale, sí, todo esto son competencias y capacidades que tiene que tener el líder en el siglo XXI, un líder innovador distinto, porque el mundo ha cambiado. Pero, ¿qué hago yo con mis equipos? ¿Cómo hago que ellos sean más innovadores? Claro, esto nos desplaza un poco de la temática y nos lleva a trabajar metodologías para fomentar la innovación en los equipos, para desarrollar la creatividad. Entonces aquí yo les mandé documentación en relación con varios ámbitos. Voy a hablar de las cuatro que más me gustan a mí. La primera está vinculada con la metodología de Design Thinking. Entonces yo les hablaba a ellos que, oye, cuando tengan un problema, es decir, un reto como equipo, lo que hace un líder tradicional normalmente, es plantear la solución. Oye, existe este problema, tenemos la solución, vamos a implantarla. Y empieza a repartir. Afróntalo de una manera distinta. Entonces yo les planteaba, plantea este reto, muy importante, define muy bien el reto, porque muchas veces los líderes nos plantean los retos de forma ambigua. Pues tenemos que disminuir la mortalidad. Por ejemplo, como estábamos en el sector público, hablaba, por ejemplo, de gestión de hospitales, que tenía varios directivos de ese entorno. Tenemos que disminuir la mortalidad. Este reto es un reto ambiguo. No es lo mismo decir, oye, tenemos que reducir en 100.000 muertes nuestros resultados en los próximos tres años. Es decir, estoy concretando. Entonces el trabajo de establecer el reto con el equipo de forma conjunta y hacerlo como partícipe también es importante. Luego también dejar un espacio de abrir la mente, de investigación para todo el equipo. Es decir, el que no vayamos a las ideas para solucionarlo como lo primero, sino que nos permitamos investigar cómo se afrontan este tipo de situaciones en otros sectores, en otra parte del mundo. Y hay muchas técnicas de investigación con las que podemos trabajar, ¿no? Pero esa fase de investigación era una de las cosas que yo les decía que me parecía fundamental. Y luego ya pasar a una fase de, vale, ahora ya, que nos hemos abierto la mente, vamos a tener ideas. Porque si no nos abrimos la mente, las ideas que nos van a surgir de nuestro cerebro van a ser las mismas de siempre. Las que estamos acostumbrados a plantear antes los mismos problemas de siempre. Entonces, esta fase de ideación, que sería la tercera, ¿no? Que en el proceso de Design Thinking que les hablaba, pues también es muy interesante y también hay muchas técnicas para tener ideas distintas, ¿no? Entre las técnicas de ideación que yo les planteaba, pues estaba, por ejemplo, Scamper, ¿no? Que es una técnica muy divertida porque además te plantea preguntas sobre, oye, ¿qué podemos sustituir de cómo lo estamos haciendo? ¿Qué podemos magnificar? ¿Qué podemos adaptar? Entonces, te hace hacerte preguntas para que lo veas desde distintos ángulos. Entonces, salen muchas ideas locas, pero también salen ideas muy buenas, muy originales y muy competitivas, ¿no? Luego está la fase de, oye, esto hay que implantarlo, ¿eh? Y entonces vamos a ver cómo lo implantamos y en esa implantación, pues vamos a prototipar. Es decir, prototipamos soluciones, ¿eh? Que sean, no que nos tardemos dos años en desarrollarlas, ¿eh? Ozo, claro. Y luego otros dos en implantar, sino vamos a ir haciendo cosas, pequeños test, para validar que efectivamente esta solución es certera, ¿no? E implanta de una manera en la que comprometas a todo el equipo, garantizándose, pues la adhesión, la parte más emocional, que al final es la parte como más intensa, ¿no? Que nos lleva más a la satisfacción. El sentirse parte del proyecto y por tanto hacer lo tuyo y... Efectivamente, ¿no? Y para eso no es, oye, ¿qué hay que hacer esto, no? Para esto es llevar todo el proceso, trabajar la parte racional de las personas, que eso a la hora de definir los retos, si lo concretas mucho, estás trabajando mucho la parte racional, pero trabajar la parte emocional, ¿no? La parte emocional es fundamental a la hora de decir, oye, viste la camiseta, siéntete parte del proyecto, ¿no? Y luego la parte de facilitar a la gente a hacer su trabajo, o sea, si tú quieres... Y estoy intentando recordar un caso de... incluso planteado en el propio taller, ¿no? Decir, oye, pues tenemos que... que hemos cambiado el proceso para elegir las prótesis de los médicos, ¿no? Entonces, claro, si resulta que ahora me tienen que rellenar 30 formularios, eso no lo implantas en la vida, ¿eh? Si en cambio el proceso es mucho más fácil para ellos, pues si tienen la formación adecuada, si utilizan las herramientas que a ellos les gusta, si hablas su idioma, pues esa implantación será mucho más sencilla. Luego, además de Design Thinking, de utilizar Scamper como técnica de ideación, también hay una técnica de ideación para los equipos que les genera mucho dinamismo, que es la técnica de los siete sombreros, que es que vas cambiando. Si tú tienes un pesimista en el equipo, pues le obligas a ponerse el sombrero del optimista. Entonces, él solo puede hacer comentarios optimistas sobre una solución planteada ante determinado problema. Igual que al optimista, pues le haces ser pesimista. O al que siempre lleva el control del número, le obligas a ser el creativo. Y al creativo le obligas a pensar en los números. Y eso que está haciendo, está desarrollando, está enriqueciendo a tu equipo, obligándole a salirse de sus zapatos, de su posición de confort. Yo tengo esto desarrollado desde que era pequeñito, esto es lo que yo, cómo reacciono yo siempre ante un reto, ante un problema. Le obligas a ponerse en otros zapatos, con lo cual su aprendizaje es siempre muy, muy superior. Y además, como se pone en un sombrero diferente, parece que es el sombrero el que habla, con lo cual se desinhiben y salen muchas más ideas. Absolutamente, salen todo eso que él normalmente lleva guardado, tras años de tener esas creencias limitantes, y es muy enriquecedor. Y luego hace mucho más feliz a la gente. Es la segunda parte de todo esto, los equipos innovadores son mucho más felices. Y bueno, yo creo que eso es una de las cosas... Bueno, eso lo llevas tú como enseña, ¿no? Sí, sí, sí. Yo pienso que eso es nuestra obligación, eso es una de nuestras obligaciones en la vida, intentar ser lo más felices posible. Y luego está Lean Startup, que es una metodología que se ha desarrollado en su origen, para crear startups de éxito, para minimizar el riesgo, maximizar el éxito, pero que desde hace unos años se está utilizando incluso por grandes corporaciones, como Coca-Cola, como Microsoft, como Apple, para fomentar el emprendimiento, la innovación, la capacidad de hacer cosas nuevas en sus equipos, ¿no? Entonces, utilizar Lean Startup, es decir, encuentra problemas, es decir, tú, que es lo contrario de lo que se suele hacer en grandes organizaciones, como en este taller trabajamos con una gran organización, es que la gente va a decir, voy esquivando los problemas, ¿no? Es decir, pues encuentra el problema, busca soluciones a esos problemas, haz pequeños productos mínimos viables, es decir, pequeños prototipos de solución y testea, ¿no? Y este es un ciclo también que estimula muchísimo la innovación en los equipos. ¡Qué bien, qué bien! Sí, sí. No nos faltan herramientas. No, bueno, te he contado algunas solo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, ¿y un equipo altamente innovador tiene que ser especial? ¿Sus miembros tienen que ser especiales? ¿Qué características tienen que tener? Bueno, hay una serie de características. Bueno, tienen que tener un líder innovador, eso es fundamental, porque esto es un poco de arriba abajo, ¿no? Sí. Si tú estás bloqueado arriba, pues el equipo... Si el líder no está implicado, no sale. No, no. Entonces, ¿qué características tiene un equipo innovador? Bueno, pues hay características vinculadas a la parte emocional, son equipos que trabajan con el compromiso, con la adhesión, que tienen niveles de satisfacción altos, y que son capaces de empatizar con el entorno. O sea, eso es una característica. Otra es el intraemprendimiento, es decir, gente que le guste plantear soluciones a problemas. Eso es también otra característica clave. Son gente que además maneja la tecnología, tanto desde el punto de vista como herramienta, que hoy en día, bueno, lo estábamos comentando antes de la entrevista, que es una herramienta crítica para cualquier cosa, es decir, la tecnología es transversal, pero también en el aspecto social, es decir, hablamos, o hablamos en general cuando hablamos de habilidades directivas, del aspecto del networking. La capacidad relacional de las personas. Entonces eso hoy en día transpasa lo físico y se mueve a lo digital. Entonces los equipos innovadores tienen un componente digital, tienen un componente de saber captar las conversaciones que se están produciendo no solamente en su entorno físico, sino también en su entorno digital. Y saben aprovecharlo sin duda alguna. Son gente que trabaja en entornos de red, que trabaja no en entornos de jerarquía, sino que trabaja de forma independiente, pero de forma colaborativa, utilizando un concepto que es crítico hoy en día, que es la inteligencia colectiva. Es decir, que los seres humanos somos inteligentes per se, pero los grandes logros los conseguimos en equipo, no soy una única persona pensando. Entonces ahora mismo, como tenemos acceso a la inteligencia colectiva de forma masiva, porque yo puedo estar hablando con una persona en Australia y hace 50 años y trabajando, trabajando en equipo. Y hace 100 años esto no ocurría. Entonces esa utilización práctica de la inteligencia colectiva es absolutamente crítica. Me gusta lo que dices porque estamos hablando de competencias, pero también estamos hablando de sentimientos y de relaciones humanas. No son características del listado de las capacidades técnicas que tiene que tener, sino de las capacidades que hablamos, de las habilidades y de las competencias directivas o de gestión. Sí, porque en el mundo al que vamos, realmente la aportación de valor de las personas, el perfil de equipos que vamos a gestionar, es un perfil de equipos desde el punto de vista competencial y de conocimiento cada vez más superior, porque hemos automatizado muchas de las tareas. Lo básico ya se hace solo. Se hace con tecnología, se hace con herramientas. Este perfil y el obtener el máximo de las personas, esto no es una cuestión de yo te digo que lo hagas y tú lo haces. Esto se obtiene en gran medida con componentes emocionales, con las palabras que decíamos antes, la adhesión, el compromiso, la satisfacción personal. La gente no tiene ideas porque se las denes. La gente tiene ideas porque se siente estimulada para tenerlas. Y luego se siente estimulada para implementarlas. Se siente estimulada por el reto que supone. Entonces hay que generar ese caldo, ese entorno que lo facilita. Hay otra cosa que se me olvidaba, disculpa Carmen, es una cosa muy importante en estos equipos. Y es que gestionan bien la incertidumbre. Porque este mundo es un mundo con una incertidumbre muy superior al mundo, por ejemplo, de nuestros padres. Entonces esto, claro, la incertidumbre a veces al ser humano lo paraliza. Y ese miedo que te paraliza es antiproductivo. Es decir, te quedas quieto, no haces nada. Entonces eso obviamente es lo peor para la innovación. Entonces el que tengamos equipos que gestionen la incertidumbre, que gestionen el cambio, es también una competencia importante. Y eso me da la segunda parte, que tenemos que ser flexibles. Es decir, equipos que mira, pues hoy estás haciendo esto y mañana esto otro, que mira qué divertido, que es distinto, que vas a aprenderte una cosa nueva, que te va a enriquecer, que vas a conocer a gente distinta. La postura concreta es, no, yo es que hago esto y solo hago esto. Entonces, claro, ese es un problema hoy en día. Muy bien. María Luisa, pues yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Yo he disfrutado, espero que todos los alumnos... Se me ha hecho cortísimo. Sí, sí, se hace corto porque la verdad es que lo explicas tan bien, tan didáctico, que es un placer escucharte. Bueno, muchas gracias, Carmen. Nada, nos vemos en otra ocasión. Gracias. Muy bien.